Maquillaje y perfumería, renovar el stock. Los cosméticos viejos contienen cantidades peligrosas de bacterias. Labiales, sombras, polvos o bases quedan arrinconados en el neceser o en un estante del baño y después de mucho tiempo decidimos sacarlos del olvido. Es seguro utilizarlos qué reacciones puede producir en la piel. Cuando decidimos renovar nuestro look, solemos apelar a los recursos que tenemos a mano. Esto puede ser un alivio para el bolsillo, pero si de cosméticos se trata, la idea puede no ser tan buena. Sucede que los cosméticos viejos y vencidos albergan cantidades peligrosas de bacterias. Eso no solo afecta directamente a la persona que usa el maquillaje, sino a todos los que entran en contacto con el mismo. El maquillaje puede infectarse con bacterias después del primer uso. A medida que transcurre el tiempo, esta acumulación de bacterias provoca daños en la piel, en los ojos, en los párpados y en la salud general de la persona. Cuando el maquillaje se vuelve viejo, empieza a descomponerse y eso puede provocar problemas que van desde inflamación a sarpullidos, ampollas, infecciones de los ojos y conjuntivitis. Además, los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos indica que, en casos muy excepcionales, pueden producir ceguera temporal o permanentemente. ¿Qué hacer entonces? Descarta los productos que presentan cambios en el color, la textura o la consistencia. Puede suceder que se endurezca o tenga grumos o bien los que tienen olor a rancio. Nunca compartas los cosméticos, porque cuando dos o más personas usan los mismos aplicadores o productos, puede producir una contaminación cruzada y transmitir una infección o virus. Lava tus manos y los medios de aplicación de los cosméticos antes de usarlos en los ojos. La presencia de bacterias en las manos y los cepillos aumenta la probabilidad de una infección en los ojos o de una reacción alérgica. No guardes los cosméticos a temperaturas superiores a 29,4 grados. Por ejemplo, los cosméticos dejados en un vehículo al calor de la interperie durante periodos prolongados tienen más riesgo de exposición a conservantes por el debilitamiento del maquillaje. Al aplicar o retirar productos cosméticos de los ojos, tené cuidado de no raspar el globo ocular ni otras zonas sensitivas. Los raspones pueden producir infecciones o complicaciones con la vista. Apenas compres un maquillaje, escribí la fecha en el envoltorio. Si no tenés seguridad de cuándo desechar el maquillaje, una buena regla general es cada seis meses.